A continuación veamos qué tenemos para hoy en las informaciones deportivas. Tenemos al que más sabe, Ildefonso Ureña. Adelante. Muchísimas gracias. Bueno, un cóctel de informaciones deportivas. Lo primero es que el archifamoso y principalísima figura del comentario de los Estados Unidos, Larry King, presentador de CNN, quiere, está interesado en comprar los Doyers de Los Ángeles. Larry King, nosotros íbamos usualmente al Doyle Stereo en la ciudad de Los Ángeles. Nos encontrábamos con él en muchas ocasiones mirando las prácticas de bateo detrás de la jaula. Definitivamente que él es un seguidor de los esquivadores de Los Ángeles y está viendo un poquito más allá del negocio. Sigue caliente el asunto de Alberto Pujols y el conjunto de los cachorros de Chicago. Los cachorros de Chicago son los archirrivales del conjunto de los cardenales de San Luis en la división central de la Liga Nacional. Parece ser que Tío Einstein quiere llevar al conjunto de Chicago a quebrar la racha de más de 100 años sin conseguir una corona. Del otro lado está la información de que los campos de entrenamientos del baloncesto de la NBA comenzarán a partir del día 9 para comenzar jugando el próximo día de Navidad, el 25 de diciembre. Las Águilas Ibaeñas derrotaron en dos entradas a los Leones del Escogido tras derrotar los 7 carreras por 6 en partido celebrado en el Estadio Quisqueya. Un lanzamiento desviado de Jorge de León provocó que Elian Herrera anotara la vuelta decisiva para las Águilas Ibaeñas. Los Toros del Este le dieron una paliza a los gigantes del Cibao tras derrotar los 13 carreras por 4 y de paso mantenerse en el primer lugar del stand-in. Las Estrellas Orientales dejaron en el terreno a los Tigres del Licey en un partido en donde los Azules estaban ganando 4 carreras por 0 y fueron derrotados 6 carreras por 5. Edwin Rogers fue el hombre importante a la ofensiva por el equipo verde. Los Toros se mantienen en primer lugar empatado con las Águilas Ibaeñas. Los Tigres se han despegado a dos partidos mientras que Estrellas y Gigantes están a 6 y los Leones a 1 de la clasificación. El presentador de CNN, Larry King, dijo que forma parte de un grupo de inversionistas que buscan comprar a los Doyers de Los Ángeles. King es fanático del conjunto. Las instalaciones de los 30 equipos del baloncesto de la NBA volverán a abrirse a partir de este día 9 de diciembre con la práctica de los conjuntos previo a la inauguración del torneo el próximo 25 de diciembre. La NBA está a punto de correr las puertas para el mejor baloncesto del mundo. Bueno, antes de finalizar, prometí que no iba a conversar con ustedes en el sex central de la pelota de invierno y lo he ido cumpliendo, ¿verdad? No he hablado ni de los Leones ni de las Águilas a propósito que se enfrentaron en el día de ayer. Uno de los dos iba a perder y el otro iba a ganar. Y mucho menos voy a hablar de los Tigres del Licey. Para que ustedes vean que hoy estoy, estamos en Navidad, estoy en tiempo de paz definitivamente. Continuamos con ustedes en el sex central. Muchas gracias, Ildefonso. Claro, cuando su equipo pierde, usted no habla. No le convenía. Porque ayer tenía que dar la información de que el suyo había perdido y los de nosotros habían ganado. Si hoy, el suyo también perdió y por eso no habla. Qué bien. No le convenía. No, claro. Bueno, ahora pasamos con una importante información de último minuto. Y es que hay tensión en los alrededores de la Embajada de los Estados Unidos, aquí en Santo Domingo, ante la amenaza de una supuesta bomba. Equipos SWAT del Departamento de Operaciones Especiales de la Policía, motorizados y en camionetas, están apostados en la avenida Leopoldo Navarro, esquina César Nicolás Penson, donde está la sede diplomática. Dos generales de la Policía Nacional se encuentran en el interior de la Embajada, mientras que no se han obtenido informaciones oficiales sobre la supuesta amenaza. Se habría dicho que la amenaza era en la sede del consulado norteamericano, pero el operativo policial está montado en los alrededores de la Embajada norteamericana. Más adelante, en nuestra emisión estelar de Noticias Telemicro, ampliaremos las informaciones. Vamos a política con la finalidad de contrarrestar el supuesto derroche del gobierno. A través de los programas de ayuda social, el candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano Hipólito Mejía implementará el programa de solidaridad tarjeta negra. Pablo Luis Santana nos cuenta de qué se trata. El exmandatario y aspirante presidencial del opositor Partido Revolucionario Dominicano anunció este jueves que a partir del próximo mes de febrero pondrá en marcha la referida iniciativa, denominada Tarjeta La Morena. Este programa de solidaridad busca llegar a la verdadera clase pobre del país, según dijo el expresidente Hipólito Mejía, ante decenas de mujeres perredeístas. Andan por ahí confundiendo los compañeros que le prenden la cédula. Para dar una tarjeta de solidaridad. Mucho cuidado, mucho cuidado con esto. A partir de febrero, nosotros por la debida vía entregaremos nuestra tarjeta La Morena. Mejía prometió también crear más oportunidades y protección para la mujer, ante el auge del desempleo y la inseguridad que se vive en el país. El alto costo de la vida, yo le he dicho, el dinero no alcanza y es la mujer que tiene que hacer el mayor esfuerzo. La inseguridad ciudadana que campea en todas las ciudades y en todas las regiones del país, las mujeres se despiertan, no duermen. Hipólito Mejía habló al juramentar junto a Luis Abinader, candidato vicepresidencial del PRD, a decenas de mujeres del comando femenino de campaña de ese partido. Las madres solteras, cabeza y soporte de muchos de nuestros hogares, esperan y demoran.